Gracias a una gestión realizada por el Cename Regional, el grupo Los Guachiturros llegó durante la mañana de este martes hasta las dependencias del Hogar de Menores en Riesgo Social Capullo, ubicado en Chihuayante. En el lugar, los argentinos mostraron toda su sencillez y ritmo, desatando la algarabía de los asistentes, quienes disfrutaron al máximo esta jornada. ¡Gracias!